Llegó el momento de la alegría, podernos encontrar, sonreír, estar con los amigos, jugar, disfrutar del aprendizaje. Tanto nos hacías falta porque el alma del colegio eres tú. Estamos muy felices de retornar con nuestros estudiantes de los grados primero y segundo. Seguimos con nuestro entorno de aprendizaje presencial y virtual, atendiéndolos a los dos con equidad. Han sido grandes los avances de la misión digital, las plataformas, todo lo que hemos logrado desde casa. Pero ahora, por tu salud mental, por la alegría de compartir, llegó el momento para quienes quieren estar en nuestro colegio. Hemos hecho un estudio minucioso del horario de clase, lo hemos diversificado, articulado y actualizado. En continuo mejoramiento para dar lo mejor según tus necesidades. Queremos que seas feliz en tu colegio y eso es lo mejor, compartir y disfrutar. Hasta fuimos al parque, disfrutamos del sol y la energía que necesitamos. Un proyecto innovador desarrollando todas tus competencias y capacidades cognitivas y destrezas motoras. Fuimos a deportes, comimos, merendamos. Un fabuloso día para nuestros amigos de primero y segundo. Gracias por confiar en nosotros. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!